Presión Tú eres yo Con el miedo de estar Viviendo en boca de Dios Nunca es sabido Si no es funcionar ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? A poner presión Presionando ¡Oh! Ya no hay que callarnos Es tiempo de amar Y es que hay que dar Solo un poco de amor Y es que hay que dar Solo un poco de amor Y es que hay que dar Dar amor, dar amor Dar amor, dar amor Dar amor Presionando Y es que sí